Muy buenas, hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo Y en este vídeo vamos a hacer otro reto, sí, efectivamente, otro reto Son las, ahora mismo, las 5 y 37 Vamos a dar 20 minutos, o sea, 20 minutos a las 6 en punto A las 6 en punto tenemos que haber conseguido todo esto Yo creo que me he pasado con el tiempo, yo creo que lo vamos a conseguir Porque tenemos que conseguir 3 fobos 3 fobos y 2 oros de la muerte La cuestión es que he estado casi una hora intentando conseguirlos Y apenas me han salido, me han salido creo que un fobo Y nada, y nada más, nada más Me han salido muchísimos, muchísimos, muchísimos búfalos oscuros Y qué pasa, que cuando estaba con vosotros buscando los búfalos oscuros Encontrábamos fobos, no muchos, pero sí encontrábamos muchos oros de la muerte Y si nos fijamos y encuentro, si consigo a fobos y a oro de la muerte Pues ya podré superar a Tamara Panola Y bueno, pues me quedará prácticamente 10.000 Para conseguir agarrar el desierto Que agarrar el desierto no voy a poderlo conseguir Porque no tengo ningún, ni este objeto, ni este objeto A no ser que lo consiga Para este objeto necesito un bastón de cristal Y para este necesito un pintagavio Si mal no recuerdo Así que bueno, realmente tengo 20 minutos Vamos a jugar tal cual, normal Primero vamos a mirar a ver cómo tengo yo aquí mis amiguitos Que ya estarán pues muriendo de hambre Vale, así que a este le voy a dar un poquito de platanito Vale, ha cambiado, es decir, todavía tiene potencial Le vamos a dar frutas anchas a este amiguito Frutas anchas también a este amiguito Creo que todos los demás ya frutas anchas Y es hora de analizar a ver a quién puedo emparejar y con quién Porque a este todavía le queda un poquito 95 y 90 Pues 96, 91 Vale, ahora vamos a cambiar de jaula Vamos a ir a Hotcha y a Juan Bueno, o Joan, como lo queramos llamar Vale, le vamos a dar un platanín Vale, y vamos a poner a Joan Que también le vamos a dar un platanín Bien Es que analizando, claro, estas dos son hembras justamente Entonces pues no puedo hacer nada Claro, si compruebo la otra jaula Aquí creo No tengo a nadie más No, de todas maneras lo tengo apuntado en mi cuadernillo Pero aquí a ver Porque aquí yo tengo estos dos Pero estos dos, claro, son machos Esta es sendra Aquí yo tengo tres machos Tres machos que son del mismo tipo Porque es, bueno, es Escarabajo Orión Escarabajo, no, perdón Cérvido Pegador Y el otro Que es escarabajo cuchillo Y, bueno, estoy perdiendo tiempo, eh Que conste que estoy perdiendo tiempo Y no debería estar perdiendo tiempo Claro, ya no tengo más Y aquí, aquí todos son machos Así que mejor me olvido de aquí Sí, aquí todos son machos Así que bueno Bueno, creo que no hay nada más que mirar Así que venga, vamos a ver si conseguimos Son tres fobos Tres, creo que son tres Y dos A ver No debería ser muy complicado, eh Vamos a coger rutas alternativas Ya que la parte de arriba Pues está plagado de Aquí, de De búfalos De búfalos Bueno, plagado Es un decir Ya tengo todos los Todos los Vale Justamente aquí también me salen búfalos oscuros Esto es flipante Ahora ya sale el mogollón Yo creo que es algo de la O sea Vamos a dejar la ley de Murphy Al margen Porque No es normal, ¿no? Venga, a ver Uf, ya está La pistola Venga, vamos a ver Vamos a poner la pistolita Sé que me habéis dicho en los comentarios Que Hablo muy Flojo Pero es que no puedo gritar más Me sabe mal Disparo pollón No sé si este guardarlo Y darle A ver Disparo de Lord Es que creo que esto Me hace una Bonita Y no quiero hacer esa bonita No Me he pasado Disparo de Lord Y de X Me hace Ataque justicia Ataque justiciero Ataque justiciero Y si tengo ataque justiciero Y si Mira, ya está Voy a hacer esta Vale, voy a hacer Este disparo de Lord Y la voy a juntar Luego con esta A ver que sale Estadísticas A estadísticas Vale Venga, vamos Claro, es que ahora están diciendo cosas Está en inglés Es que he pasado un poquito De historia Y claro Ha aparecido Garra del desierto Si la serie sigue Os sigue gustando Tanto Como os está gustando Medianamente Que lo veáis Diez personas Contra pues es Es interesante Para mí es necesario Vamos O sea Que lo miren Diez personas Y esas diez personas Y esas diez personas Le den me gusta ya Y ya me doy un canto Un canto de los dientes Venga, a ver Oros O fomos Nada Creo que voy a tener Un problemilla Así Porque soy un problemilla Con las espadas de Jaster Nada En serio No ha matado Bala Porque había Kisala Venga Venga Esto Es imposible O sea A ver Cuanto falta 15 minutos 15 minutos Y vamos a tener Que Despejar la zona Es complicado Que lo consigamos Yo pensaba Que estaba diciendo Mucho Y bueno A lo mejor Es que como me he relajado No tengo ni idea Pero Esto no sé Si es un Es como Una especie De 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 decoración O se puede llegar Pero no lo creo Vamos Venga Vamos a ver Bien Un oro de la muerte Bien 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 Perfecto Necesitamos otro más De todas maneras De todas maneras Hemos conseguido Poquitos A ver Vale Vale Vamos a ver Si Cegran Porque creo que Cegran Ya lo voy a tener Que cambiar Porque no tengo Creo que Espadas No No tengo Espadas Para él Pero si que Tengo Si que tengo Esto Vale Vamos a ver ¿Qué más? Más Ya con Mirada azul Ostras Que lo tengo Perfecto Pues yo no tengo Que cambiar Uno menos Tengo que cambiar Perfecto Venga A ver Que salga No creo Que salga Una Arma Normal O sea Normal Fuerte Pero normal Normal Fuerte Vale Pues ahora Necesito una espada Para Jaster Me doy tres espadas Para Jaster Porque no tengo A ver Vamos a mirar El diario De Zapito A ver Rompegalla Pero es que Todas estas las tengo Así que No 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 vale Espada solar Olimpia No la tengo Espada solar X Espérate un segundo Espada solar X Creo que vamos a ver Cómo se puede conseguir La espada solar X Pues Uff Pues no tengo Ninguna rompegalla Bravo Bravo Diamante Bravo Bravo Ya no sé ni hablar Vamos Pues voy a poner Esta La voy a guardar Porque no tengo Espada solar X Y con la espada Solar X Puedo hacer algo Guay Pero claro La espada solar A ver Y me dice una rompegalla Pero es que rompegalla No tengo Rompegalla Creo que no tengo Es que no Voy a mirar aquí Uff No tengo rompecrestas Pero rompegallas No Bueno voy a coger Una de estas cualquiera Al azar Y se la voy a poner aquí Pero creo que no tengo A ver Y aquí Aquí tampoco Era opio Una Sabaluga Pero creo que tengo Sabalugas Pues no sé Estoy por hacer una mezcla Extraña O no lo sé Porque a lo mejor Lo necesito ¿Sabes? Seguramente lo necesite Porque son espadas De momento Son complicadas De conseguir De momento Netrito esta Y luego creo que no la exige En ningún momento No Es que no la exige tampoco No Es que no la exige tampoco En ningún momento Así que estoy por hacer Una mezcla Extraña Porque el pendón brillante Este azul Creo que tampoco Esta Pero un Alexander Un Alexander Y el Alexander Seguramente lo necesitaré Una púa brillante Pero es que la púa brillante Creo que viene después ¿Eh? ¿Dónde están las púas? Aquí Ah, no Bueno, no Pues Si, no Una púa brillante Perdón Viene después Viene antes Viene antes Pues no sé No sé No sé No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo De momento Vamos a poner El Alex Decisivo No sé A lo mejor No tengo ni idea De nada Vamos Hemos conseguido Un nuevo A ver si conseguimos Otro oro También habéis dicho Creo que ya lo he dicho Pero no sé Estoy un poco empanado Para variar Venga O sea Ahora salen búfalos Por todos lados Esto es impresionante Es que es impresionante Ahora salen búfalos Por todos lados Yo creo que es El propio código del juego Cuando ya consigues Un Un monstruo Te sale ya Por todos lados Vamos Vamos Es mi parecer Porque la ley De Murphy No No creo que tenga Mucha explicación Aquí Venga Un oro Un oro No hay nada Vamos a ver Que tiene este Relampago Creo que se los carga A todos No se los ha cargado Los amigos Si es un morado Las esferas Solales Me estoy yo Poniendo morado Venga Un horito más Un horito más A ver cuánto me queda Me quedan 8 minutos Ni de coña Porque los fobos Salen de uno en uno De dos Y sale de uno en uno Y de vez en cuando Salen dos Venga Vamos a dar aquí Es que ni siquiera Bueno Algún fake tenemos ahí Porque los dos que he hecho Aparte de este Han salido Demasiado bien No No hay monstruos interesantes Para hacer retos Porque son Complicados De encontrar Sobre todo El Tajarraco Este que no me acuerdo Como se llama El barroco Es un Cacharro complicado De encontrar Pero complicado Está complicado Venga Oros 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 Oro Y nada Fuego Para tú Me canto No no sé cuánto pasta Tendré Pero Un poco Bastante No llego todavía Al millón Pero vamos Poco me falta Y el juego Al principio Al principio del juego Es un juego En el que cuesta Bastante encontrar dinero Al principio el dinero Es un bien Bastante escaso Pero luego Bueno Si haces como yo Lo bueno del juego Es que va La dificultad Va gradualmente Con el juego Yo puedo subir mucho De nivel Pero el juego Va a ser Igual de difícil Con los caderes Infernales Nada Este reto No lo conseguimos Ni de plus Seis minutos Que va Seis minutos Tiene que salir En los siguientes Tres combates Tiene que salir Todo Los siguientes Tres combates Si 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 Há dicho Joder Con el tipo Tres Nada Nada Bueno, vamos a hacer lo de Kisana, que es una porquería. Venga, ya. Joder, ni si la ha cargado, es que es acojonante. Este juego sigue manteniendo la herencia, la herencia que dejaron esos juegos de te matan y adiós partida. Pues exactamente, si te matan, pues tienes que cargar partida y te mastillas. Y parecía que les gustaba hacer los juegos difíciles. Y realmente era como un... Joder, no me lo puedo creer ahora. No, 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 no. Venga, vamos a ir. Venga, va. Ahora tengo Búfalos para ir a regalar, tío. No, ya está, ya quedan... Nada, quedan 5 minutos ahora mismo. Me quedarán menos de 5 minutos porque... Pero bueno. Sony 55. Van a ser las 6 dentro de nada. Creo que este será el vídeo más largo de Rock Galaxy que habré hecho. Y no. He encontrado al menos un oro. Vamos a mirar por el lado positivo, ¿no? No me lo creo, ¿eh? Vale, ahora la chica esta que ha conseguido en la madre que la parió. Ay, por Dios. Venga, rápido. Nada. Nada, pues la tengo que cambiar. La tengo que cambiar por santos cojones. Porque creo que no tiene para hacer... No, efectivamente. Pues la tengo que cambiar. Va, ya está. A ver, ¿quién era? Creo que Steve. No, Steve. Las manos, nada. Me cachis. Nada. ¿Yuppies? ¿Yuppies puede ser? No. ¿Yuppies? No, no, no. Digo, digo, creo que... No. También lo tengo todo. Y este buen hombre también lo tiene todo llenito. Así que la madre que me parió la acabo de cagar ya. Ya está, ya no lo conseguimos. Ya no lo conseguimos. Porque tengo que ir aquí a ver si consigo algún arma. Para quizás no lo tengo que ir a comprar. Y encima... Y encima creo que todas están... Están todas boya. Y esta es del lica. ¿Qué puñetas hace ahí? Pues nada. Pues nada, compañeros. Habrá que fusionar algo. Porque es que... Bastones de agua... A ver, agua profunda. Creo que agua profunda tengo... Sí, tengo agua profunda. Y azotes profundos y no sé qué leyes. Bueno, ya está, chicos. Lo voy a dejar aquí. Ya faltan dos minutos. No lo vamos a conseguir. Así que nada, venga. Un abrazo y espero que os haya gustado.